¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal de algo? ¿Qué tal de algo? ¿Qué tal de algo? Llegó temprano y fue recibido por el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, y el director de Centros Penales, Nelson Rauda, quienes lo acompañaron en su recorrido por las instalaciones. Le pido que usted respete la imaginación. Tenemos que ser amables con la gente, servirles a la gente, porque nosotros nos debemos a la población. Ricardo Perdomo es ingeniero y economista. Fue funcionario del expresidente José Napoleón Duarte durante la década de los 80. También ha sido ministro de Economía y director del Organismo de Inteligencia del Estado. De momento no habla de estrategias de seguridad pública, pero asegura que cuenta con personal muy valioso para el desempeño de sus labores. Ministro, ¿qué es lo que ha visto en este reconocimiento? Una gran cantidad de gente, muy capaz y buenos compañeros de trabajo. El nombramiento de los nuevos funcionarios en el área de seguridad pública ya comenzó a generar diferentes opiniones. Lo que nos preguntamos es las competencias, la idoneidad de cada uno de estos funcionarios que se han nombrado. ¿Qué podrían aportar? En el marco de una política de seguridad, una política pública de seguridad ciudadana que no satisface a la gente, pues está basada fundamentalmente en el tema, en el asunto de la tregua. Esperamos por el bien del país que la política en materia de seguridad pública sea bien construida y que le dé resultados a la población salvadoreña que está sufriendo este embate de la delincuencia impulsado desde el gobierno del FMLN. El nuevo funcionario tiene por reto, según el presidente de la república, mantener a la baja la tasa de homicidios y reducir otros delitos que afectan a la población. Ángel Iraeta, TN21.